¡Hola ficcionados! Estamos en Undertale otra vez, pero esta vez con un nuevo mod que... ¿Recuerdan a... Metatoneo? Ese que matas y... Bueno, esta vez va a servir de algo... No va a ser una mierdita que voy a matar de un solo golpe... Así que, bueno... ¿Por qué aplaudo tanto? Así que, bueno... Vamos a comenzar con esto... ¿Por qué aplaudo tanto? Así que, bueno... Así que, bueno... Vamos a comenzar con esto... Y vamos a ver qué... Y bueno, ya nos encontramos con Metatoneo, pero todavía está en su primera forma... Y ahora vamos a ver qué pasa al adelantar la conversación... Con Control-C... Con Control-H... Les encanta mentirme en los comentarios... Control-Enter... ¡No! No puedo adelantarlo... Y me golpeé... Tengo que empezar a tomar... ¿Qué haces en inglés? Ok, Metatoneo, bloquea el camino... Vamos a atacarle... Todos son hermanos de Sons... Buen intento, Darling... Darling es querido... Para los que no saben inglés... Como yo... Pero la Doctora Alfie... Decide este cuerpo para que sea completamente invulnerable... Bien... Ok... Ok... Quieto, quieto, quieto... Eh... Actuar... Heckle... No sé qué es... Eh... Eh... ¿Cómo carajo avanzo? Taunt... ¡Oh, una puta! Ok... Ya empezó todo... Ya empezó todo... Ya empezó todo... Ya empezó todo... Casi... No, no, no... Esos robotitos de mierda... Y... Hay unos robototes ahora... Que se dividen en cuatro... Y me hacen la vida más feliz y más contenta... ¡Bueno! Oh... Me sacó... Una fuerte... ¿Qué? ¿Será que le tengo que pedir lo mismo? Ok... Entonces... ¿Qué carajo tengo que hacer? La puta... Ok... 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 ¿Por qué Metatoneo no es bueno conmigo? Yo tengo algo común con Alfie... Con su Doctora... Que es... Que yo también miro anime... ¡Puta madre! Actuar... Stunt... Eh... Creo que me está diciendo que soy impaciente... Oh... Empezó la música... Bienvenidos bellezas... Creo que... Creo que dice bellezas... A nuestro nuevo show... Ataca al humano asesino... Ok... Hay que... What? Uh... Ok... Por primera vez está usando eso... Que no lo usa en ningún momento... Ok... Dime ahora que sí puedo atacarlo... Tú realmente no estás en una posición para Taunt Me... No sé qué es Taunt Me... Todavía no sé... Qué es... Taunt Me... Ok... Otra vez lo mismo... Genial... Ah... Me acerqué... Uh... Me acerqué de nuevo... Tengo que comer algo... Tengo que comer algo... Tengo que comer algo... Sería triste... No tener algo para comer en este momento... Objetos... What? Oh... Me encanta... Me encanta este estilo... Quiero el... No... El país es mucho... Ok... Actuar... Metatón... Hec... Ok... Uh... Grabando... Ay no... Esta es de esas mierdas... Esta es de esas mierdas... Que... Te lo reproduce... Y yo te lo reproduce... En reversa... Uh... La puta... Por qué siento que voy a morir en esta... Sería triste... Oh no... Oh... Bien... Ay... 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 Uno más... Uno... No quiero morir en esta... No quiero morir en esta... Oh... Objetos... El país... El país de mamá Toriel... Bien... Ok... Ok... Otra vez lo mismo... Puta madre... Cómo me cago en todo... No... Cómo me cago... No... Cómo me cago... No... 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 Vuelve... Ok... Ok... Solamente tengo que seguir estos patrones... Al pie de la letra... Para que no me saque daño... Y saber cómo ahora lo puedo hacer sentir... Desafiante... Hec... Uh... La puta... Quieto... Ah... Tiene poca vitalidad... No se vale... No se vale... Ok... Ya empezó todo esto... Vamos... Eh... Town... Creo que era... Ok... Ya empezó... Y ahora es como me tiraba los cubitos... Oh... Genial... Bien... Bien... Y ahora después de esto tengo que darle a la otra opción... No se que carajos significa en español... Mierda... Uh... Actuar... Genial... No me tengo que distraer por lo demás... ¿No puedo romper esos cubitos? No, no puedo... Esto es complicado... Es más complicado de lo que parece... Oh mierda... Bien... Me sacó de la mitad... Pero esta vez me la arriesgo... Me juego... Me la juego... Y esta vez... Y esta vez... Le voy a dar a Heckel otra vez... Para ver qué es el segundo ataque que me hace... Heckel... Ah si... Me acordé... Quieto... 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 Fácil... Uh... La puta... Heckel... Otra vez... What... No... 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 Pero... No... Ok... La puta madre... Esto está complicado... ¿Por qué le voy a atacar? La puta costumbre... Después de este... Venía... En donde... Se le da vuelta a todo... O sea... Se ponía en reverso a todos los ataques que hizo... Casi... Y el Megabaster de nuevo... Metatón sigue duro... ¡Sí! Puta madre... Ay no... Esa bomba no la reventé... Esa bomba no la reventé... Me va a volver... Me va a volver... La puta bomba... Me está volviendo... Y cuando me recargue la salud... ¿Saben qué va a pasar? Voy a tener que... Hacer esto de nuevo... Uh... Mmm... Oh... Ok... Objetos... Fine... De nuevo... Pero perfección... Bien... ¡Oh! Perfección... Perfe... No... 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 Y ahora me voy a comer esa bomba cuando vuelva todo esto a la normalidad... No... 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 Me cago... Me saco más de la mitad... Como los odio a todos... Actuará Heckel... Otra vez... Bien... Oh la puta... Quieto... 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 Bien... Creo que era Heckel otra vez... Oh la puta... Ah... Pero como como... No... 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 Pero... Cómo puedo hacer eso... Oh... Oh... Nooo... Ok, otra vez la pistola Megabaster, o como mierda le quieren decir Yo le digo Megabaster Porque me recuerda a Megaman Bien, mierda Mierda, mierda, la puta Dios, no, no, no Me pego otra vez Es que siempre me pega Vamos, vamos, concentración Fiku Como algo No, voy a comer algo Mierda Porque esta parte ya la tengo dominada Más o menos Oh, esta parte me tiene dominada a mí Lo que sea, la cosa es que lo estoy haciendo bien Puta que me pega Me pegó Puta madre Oh, sobreviví Eh, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Me como un pai y continúo con la misma de la anterior Y me arriesgo Oh, ya fue, me voy a comer un pai Oh, oh Attack, Hegel, bien Ok, ahora empezó lo complicado Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien Puta madre Bueno, me reventó una nada más Así que esto se puede Esto sí se puede Esto sí se puede Oh, le pegué Oh, Dios Vamos, vamos, vamos 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 Bien, bien, bien Puta madre No, no Oh, Dios En serio Esto cuesta mucho Por Dios Oh, mierda Oh, no puede ser Me costó Tanto llegar hasta aquí Puta madre Puta madre Esta parte cuesta demasiado Que revienta las bombas Bien Y ahora el cubito Ok Ok, bien Bien, bien, bien Eh, Heckel Ja, ja, ja Ok ¿Qué? Oh 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 ¿Cómo mierda voy a hacer con eso? Oh Ok 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 Esto no sé cómo Cómo Ah, ya entendí Ya entendí Un poco Pero No ¿Cómo que reversa? ¿Qué? ¿Repetición? No Jodas Ah, no Me lo puso más velocidad No No, no No Pero ¿Pero qué? ¿Cómo que reversa ahora? No Vamos Oh Mierda ¿Qué? Pero ¿Cómo voy a hacer esto? Ah, mierda Ay Ah 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 Que conste Que conste Que lo estoy haciendo demasiado Demasiado bien Demasiado bien A diferencia de antes Y ahora tengo que prestar atención Porque lo estoy haciendo despacito No está rápido Me pegó igual Y ahora Heckel Ok Y ahora esta que cuesta tanto Yo me toco que queda quieto en unas Esos robotitos me siguen Ok, ok, ok Heckel Ok ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo? What? Ay, la gran puta Ah, ah, ah ¿Otra vez? Uy, más rápido Ay, que no me pegué No, esto está muy complicado Ok No No ¿Por qué? No, no, no Por favor, que no me toque nada malo abajo Uy, esta cosita El caminito No 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 Ok, ok Ahora es cuestión de concentración Muchísima concentración Y esta vez no me va a pegar No me va a pegar No me va a pegar Solamente debo esquivar todo Bien No, no me pegó No me pegó Que, que Puto milagro Otra vez Esta cosita Están sus robots Muévete Quieto Bien, bien, bien Heckel Y esta vez Sobrevivo Hoy es esta Sobrevivo Sobrevivo a esta Ah Y me, como algo No No No, por favor No Esto está más complicado de lo que parece Puta No, me jodas No Bien Otra vez esto Después de que me sacaron casi todo Es cuestión de precisión Si sobrevivo a esta Soy un pro Si sobrevivo a esta Soy un pro Vamos Ok Me dio vuelta Y ahora lo voy a matar Uh La puta Madre Bien 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 Y a ver Esto se da vuelta Pero lento Lento ¿Por qué no está tan lento? Ah Si, si Si está lento Bien 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 Que me queda poca Vitalidad Que me queda poca vitalidad Por favor Objetos Ok Otra vez esto Bien 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 La puta No diré que me tengo que mover en las naranjas Por favor sobrevive Está bien Y ahora En esta si me recargo Después de esta La puta Ah Me toca y muero Me toca y muero Me toca y muero Que me era de pasión La mentira Y muero Una más Una más Y hasta ahí doy Una más Una más Que sea Ok, ya empezamos con todo esto Vamos rápido con el teclado Bien, ahora, ahora, ahora Ya me duele la mano, bueno, mejor dicho el dedo De tanto teclado Y es solamente con un dedo ¿Qué lo hago? Y lo hago con este Y se abre la fli... ¡Vamos! Ya me estoy esquivando Ya me estoy equivocando De tanto Errarle a esto, Dios mío Ok ¡Mierda! ¡La luz! Me cago en la puta Ok Vamos con esto Vamos, no, 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 no ¡Reventó! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Oh! Me dejó con... ¡Pay! 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 Bien, bien, bien Concentración Con... 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 Concentración Ok No No me voy a recargar Heckel Bien Heckel, como carajo se llame O se diga Me cago Bien, no No me jodas No, 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 bueno, ahora vuelve todo Me pegó la última No, siguiente, me tengo que recargar Esta es mi última partida Esta es mi última partida y la voy a sobrevivir Aunque me cueste tanto Bien, otra vez para grabar El hijo de puta, así como yo Ok De puta madre, bien, le regalo No, me acerqué, es en serio, es en serio Es en serio Ay, Dios mío, veo una foto mía y me golpeo Bien, me pego otra vez Ok, 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 todo genial Pelea, no, pelea, no Este hijo de puta no le gusta pelear Azul Bien Bien, azul Ok, ok, todo genial, todo genial Azul Todo genial, todo genial Como siempre Azul, otra vez Azul, bien Azul, bien Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos No, no, me pegó No, sí No, sí No, no Sí Ok, lo mismo Azul Azul, otra vez Heckel Ok, ahora está bien jodido todo esto Ay, la pistola Ay No Múmete Quieto Oh, mierda Ay Ok, lo puedo Sí puedo Pero no tengo tanto tiempo Pero ya verán que voy a poder y voy a matar a todos los jefes Y bueno chicos, si es que les gustó el video por favor denle like, suscríbanse acá abajo del video Sígueme a mis redes sociales que van a estar abajo en la descripción que van a ser mi Facebook y mi Twitter Para estar atentos de las cosas Y bueno chicos, chao, bye Ahora me voy a frustrar y voy a intentar recordar a Error Sans Vamos a entrar a Error Sans Y vamos a entrar Y vamos a entrar a Error Sans 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 ¡Suscríbete!